Este programa ha sido declarado de interés municipal por el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Bahía Blanca. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de arquitectura paisajista. En el día de hoy vamos a comenzar hablando de diseño y vamos a ir acá a una localidad vecina, va particularmente a la ciudad de Pigüé y junto a Lucas Alvero les vamos a estar contando a todos ustedes el desarrollo de este espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y hoy los recibo acá desde Pigüé, provincia de Buenos Aires, mi tierra de origen, donde también hago diseño de parques y jardines y en este caso es un parque que realicé hace aproximadamente unos 6, 5, entre 5 y 6 años aproximadamente, no recuerdo la fecha exacta, donde bueno, el propietario quería, tiene un frente con una fachada muy atractiva, muy linda, con muchas molduras, movimiento, una casa de estilo tipo americana y bueno, fíjense que tiene una buena entrada, la cual a mí me parecía que había que enmarcarla bien y había que enmarcarla bien con algo verde, que levante, que acompañe la altura de la puerta, entonces en este caso usé estas tuyas, son tuyas variedad occidental y variedad esmarag, estas esmarag tienen la característica de crecer así como muy parejas, muy lindas, no necesitan casi ni poda, realmente yo que hacía unos años que no pasaba por esta casa, me he sorprendido cuando realmente las vi porque han tomado un volumen grande, porque eran así en este tamaño cuando las planté. Esta variedad de tuyasmarag tiene una ventaja que las podemos podar, uno puede realizar una buena poda para generar una buena formación de las mismas, las cuales ya les digo, se desarrollan bien con buena humedad en el suelo, en general no les gusta mucho el tema de los perros, porque los perros en general son de hacer pisa en estas plantas y a veces las marcan, o sea que si ustedes tienen perros como que piensen que estas variedades no son tan fáciles para cuidar. Después en la base, si bien tiene una bordura toda realizada con una piedra de variedad tipo bianco, esta piedra bianco yo la uso mucho para iluminar los canteros, para dar un poco de luz cuando los lugares a veces pueden estar un poco oscuros y si bien esta es una época, digamos, que estamos ya entrando al invierno, los canteros ya han perdido su máxima exploración y acá también un cantero que por ahí en este momento no se luce mucho porque tiene un poco de maleza, pero se logra ver el efecto, son unos acorus, acorus variegado con unas pastucas entre medio, los cuales también enmarcan y acompañan un poco el estilo de la casa. En este fondo tenemos unos iberis, estos son unos iberis perennis, los iberis es una planta muy bonita que casualmente acá en Pigüe las trajo, mi abuelo era un gran jardinero y él las trajo hace muchísimos años, no me acuerdo si las mando a pedir de España o de qué zona eran y es una planta que no hay, que no se consigue, porque yo las he intentado trabajar en Buenos Aires, por ejemplo, y no se consigue fácilmente, pero que se da excelente en la zona. Nosotros, o mi abuelo también le decía, planta de las nieves, es una planta que tiene una característica de que cuando empieza a florecer, ahora está recién en Pimpollo, florece en nuestra zona, acá en Pigüe, Bahía Blanca, Sierra Ventana, puede florecer aproximadamente en agosto, pero es un copo de nieve enorme, gordo y con un color blanco que explota en flores en ese momento que no hay una flor en esta zona, realmente súper interesante para utilizar, es perenne, es muy fácil de cultivar y alcanza a tener aproximadamente unos 20-30 centímetros de altura, es como una herbácea perenne, pero ya les digo, no es comercializada en general en los viveros. En este sector, como una de las curvas, que también acompaña en forma paralela a esa curva, lo cual hace que la energía fluya de una forma, digamos, bastante orgánica en el jardín, hay un catero que está todo realizado, lo hice con tulbagias, las tulbagias que la idea es que tapen la base de estos rosales, las tulbagias son de floración violeta y adelante las icebergs, de color estas blancas, obviamente, que son las icebergs, que florecen muchísimo, dan una coloración realmente súper interesante y enmarcan mucho y combinan, además la idea era usar los blancos por el tema de las molduras y acompañar un poco el tema de la arquitectura. Dentro de las especies también utilizadas, tenemos los hemerocalis, que son caballitos de batalla para mí, porque realmente siempre los uso, no solamente porque son fáciles de cuidar, sino porque también son plantas súper nobles y que realmente son vedettes de los jardines, como que terminan enmarcando, dando lindos macizos, textura floja y suelta, porque en este momento, si ustedes observan, fíjense que no tienen flores, pero que sus hojas sí dan una silueta fresca al jardín, un lindo movimiento. Y este sector, que para mí es lo que más también me atrae de este jardín, fíjense que acá tenemos como una elevación, como si fuese un golf, este es un sector donde coloqué unos miscantus, estos son unos miscantus de variedad, de variegados, perdón, variegado en alba, fíjense que tiene unas cintas como blanco, es muy bonito también, muy fresco, en este momento ya están terminando también, por eso están como caídos, luego hay que podarlos y brotan nuevamente en la primavera en nuestra zona. En esta base, que también es muy interesante verlo en la época primaveral, en la primavera temprana, coloqué todas las variedades de iris, iris variedad germánica, hay iris de colores violetas y algunos blancos, son muy bonitos, y quiero que aprecien esta figura, esta silueta, esta S, que realicé en esta piedra tipo bianco, que es una piedra que utilizo muchísimo en la mayoría de los diseños míos, la pueden apreciar, y fíjense cómo ilumina, cuando el cantero está apagado, deja de tener flor, cómo hacemos un contraste con el blanco, con un material totalmente inerte, un material que es natural, pero que en realidad es totalmente, digamos, inorgánico, digamos, no sé cómo llamarlo en este caso, fíjense cómo eso da un efecto totalmente diferente, logramos tener una nota de color, una pincelada, en este caso blanco, un manchón blanco, que hace que tengamos algo colorido, y que a su vez combine perfectamente con qué, si ustedes lo observan bien, y la cámara toma este sector, ustedes pueden ver que el mismo color tiza que tiene la base de este cantero, lo tiene también estos grandes abedules, que cuando se hacen árboles añejos, empiezan a tomar una corteza realmente blanca, de un color tiza, que combina perfectamente con esta piedra, así que ahí tienen un buen tip para combinar la piedra bianca con la corteza de los abedules. En esta parte, que también ahora están sin flor, están las nepetas, las nepetas son unas plantas súper nobles, que en Bahía Blanca sé que utilizan muchísimo también, tiene una floración lila o celeste, violácea, y en este sector, en este rincón, tenemos unos carex, carex de tipo broncina, que también hacen un lindo contraste con el verde de la carpeta cespitosa. Acá en el frente, si nosotros nos acercamos y ustedes pueden observar, tenemos otra variedad de hemerocalis, estos son hemerocalis naranjas de flor doble, muy bonitos, en este momento tampoco están en floración, pero como verán, si ustedes observan el macizo mismo desde allá, ustedes podrán observar que combinan perfectamente, que dan una linda textura, mismo con el césped que está resembrado, y en este caso, la ceratostigma, la ceratostigma, plumbaginoide, que es este arbusto pequeño de una flor azul totalmente eléctrico, intenso, hace un muy lindo contraste también con los hemerocalis de color anaranjado, o sea que este jardín realmente en verano es un espectáculo, es muy lindo para que, recién hablábamos con Alba, la posibilidad de quizás grabarlo en algún momento en la época estival, porque realmente se luce muchísimo, digamos. Estas son unas calas que puse en ese sector, porque este es el sector, digamos, que da al sur, lo cual tiene muchísima sombra, fíjense la abundancia que tienen esas calas, las hojas que tienen realmente, que son realmente espectaculares, y la cantidad de flores que eso da en el momento, que acá florecen las calas un poquito más tarde, es en el principio de la primavera, no tan a finales del invierno como en el caso de Buenos Aires. Y acá tienen los abedules, a mí me encantan los abedules entre un grupo de tres en general, porque está el famoso cuento o anécdota, que se dice que entre tres abedules duerme un duende, descansa un duende, es como una fábula. Y en ese caso, los tres, fíjense que tienen también la corteza súper blanquecina, que son vedettes muy protagonistas de este jardín realmente, porque el verde es muy interesante, que tenemos de la carpeta cespitosa, y el hecho de tener las molduras en blanco, y estos detalles de los colores tiza en estos árboles, realmente enmarca, regeneran mucha altura en lo que es el diseño, lo cual hace que esté mucho más armónico, digamos, visualmente. Espero que lo hayan podido disfrutar, les voy a mostrar un arbusto que se llama Citisus, el Citisus es la famosa retama italiana, yo acá en Pigüé los coloqué en la avenida principal, hice el diseño del espacio público de la avenida principal, que son seis cuadras, o siete o ocho cuadras aproximadamente, y coloqué estos también así juntos, digamos, uno al lado del otro, lo cual generé como si fuera un cerquito bajo, porque allá los podamos siempre, y es una flor que es una falsa retama, tiene la flor muy parecida a la de las genistas, digamos, y en color amarillo, se llena de flores en agosto, agosto, septiembre, y realmente el color mismo de la planta es muy bonita. Está combinado con estas agateas en la base, que son las margaritas, estas simples, digamos, que se florecen muchísimo, que son de color azul con el centro amarillo, son súper interesantes, estas son de tipo variegada, y fíjense que para un ingreso, ya sea peatonal como vehicular, generan como un lindo efecto, digamos, para poder disfrutar en cualquier parque o jardín. Espero que hayan disfrutado, y nos vemos muy pronto. Diseño de gran superficie, parque industrial, polo petroquímico, el casco de una estancia, diseño y mantenimiento del mismo, en las siguientes firmas. TechServe, servicios tecnológicos, empresa de prestación de servicios para la industria, y mantenimiento de espacios verdes de grandes superficies. Si hablamos de dar calidez a nuestro hogar, ya comienza el fresquito, y queremos estar cálidos, hablamos de pisos flotantes, y si hablamos de pisos flotantes, hablamos de estilo urbano. Para dar arte a nuestro espacio, Da Vinci y Ramos Generales. Da Vinci y Ramos Generales, Artística y Decoración, Da Vinci y Ramos Generales, Rodríguez y Florencio Sánchez. Depósito Dottor, José Hernández 1176, Ruta 33, kilómetro 4.7, teléfono 488-0934. María Cristina Gallego, ingeniera agrónoma, paisajista, 291-154-296-712. Victoria 359-928. La Universidad de Témacia Ley de MLCR-ivel, 2019-Le Procurrent La Universidad de Témacia Depósito Dottor, La Universidad de Témacia y Narce de Liga la Vida y Integral En Citación por la Vida